Donde estar aquí, amigas y amigos, es para anunciar este Torneo Nacional de Béisbol Infantil, categoría de 5 a 6 años. Estamos hablando que van a venir más de 26 equipos, prácticamente 400 niñas y niños, que vienen además acompañados de sus familias. Me comentaban que vienen camiones completos de diferentes partes de la República, y este torneo se va a llevar a cabo del 8 al 15 de abril. Hoy estaremos recibiendo más de mil visitantes, tendremos una derrama de más de 8 millones de pesos. Tendremos visitantes de Sonora, Ciudad Juárez, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Mazatlán, Guadalajara, Sinaloa, Tamaulipas, Campeche, Morelos, y por supuesto, espero nuestros próximos campeones de Puebla. Fuerte aplauso aquí a nuestros niñas y niños representantes de nuestro estado. Serán 8 días en que 26 equipos van a competir para ser campeones de este torneo, y cabe también señalar que van a existir algunas visorías para que las y los participantes formen parte de un selectivo nacional que nos va a representar a México en competencias internacionales como la que se va a realizar en el Paso, Texas, este mismo año. Gracias por ver el video.